Música Chana con mi premio Bueno Bueno Si es que patrón Pero Trabaja que cumple Tantoro Tantorito Va a ganarse como una zorra A ver nueva instrucción Va a ser un pueblo A ver El segundo banco se va a cargar O de su habitación también A ver A ver donde salgo mamá y mire Que les está haciendo bien Que se te haya Que se te haya Y si no Que se te haya Saludos ustedes A toda la gente De que nos la tengo Para la familia Paz Música Chico de Pampas Mario Vamos Vamos Víctor Vas a meter el día Oye Oye El chullón El chullón El chullón El chullón El chullón Vamos a meter Por el pampas El chullón El chullón A ver Que son dos Dice A ver Esto Y la chullón No Ya A ver Eso Opa Mario Quienes que se hiervan Si no en la vanguita pues Tu no es ¿Tienes una cosa? Oye Tu no te sabes Este piñón ¿Tienes una cosa? ¿Tienes una cosa? ¿Tienes una cosa? Eso Eso ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Otro partido con los invitados! ¡A ver! ¡Eso es todo bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a meter un barrito por allá! ¡A ver! ¡Un barrito! ¡Eso ya lejos! ¡Cómo se ve! ¡Cómo se ve la banda! ¡Eso sí! ¡A ver! ¡Dónde hay un barrito! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Sabe un ya sahara! ¡Esto, mira! ¡Donde siguen, donde siguen! ¡Otro, otro! ¡También nací de mal en malo! ¡Ese es pecano negro! ¡Ese es pecano negro! ¡Ese es pecano negro! ¡Es peña de mal en malo! ¡A ver! ¡Eso es pecano! ¡Eso sí! ¡Eso sí se ve el peñito! ¡Esto, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oye! ¡Eso! No sé por qué, no te lloramos ¡Oh!